Hola bienvenidos al canal soy Lita Pinto de Colombia y para hoy les tengo una mascarilla exfoliante maravillosa 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 realmente nosotros utilizamos muchas cremas que hidratantes conectantes que bueno de todas las categorias y de todos los precios pero realmente muy poco nos pueden hacer esas cremas si no estamos en constante exfoliación nuestra piel necesita exfoliarla unas dos o tres veces a la semana porque nuestra piel o sea la piel siempre va cambiando y es necesario retirar todas esas células muertas que son las que nos hacen ver la piel avejantada cansada sin brillo entonces acá les traigo una mascarilla pero ustedes me la van a agradecer porque es una mascarilla maravillosa instantánea es decir muy facilita de hacer y que los efectos se ven inmediatamente la sensación la piel todo entonces para eso es muy sencillito entonces tenemos por ahí nuestra ropita de casa nos podemos colocar algo acá para protegernos generalmente uno se coloca ahí algo yo me colocaré esta y mi cabellito si ven como tengo el cabello ahora de de bonito de arregladito de porque me estoy haciendo las mascarillas para el cabello y son fabulosas que se las tengo que subir al canal porque ya las he probado bueno entonces nos cogemos el cabello como quede como muy rarita nos cogemos el cabello y es una mascarilla súper súper fácil bueno vamos a tomar en un recipiente o en la mano como queramos porque eso es muy fácil vamos a tomar a coger un poquito de miel de abejas bueno vamos a colocarlo aquí en la cuchara es muy poquito es que eso es muy poquito lo que necesitamos y ahora vamos a agregarle azúcar ustedes dirán azúcar sí señores azúcar azúcar granulada de la más fina que tenga granito pero es que hay de varias clases entonces la que es granulada mire entonces vamos a hacer esta pastita así de fácil incluso la podemos hacer es en la mano pero bueno yo la tengo ahí la mezclamos y ahora la vamos a aplicar vamos a demorarnos bastantito si la sentimos muy sequita pues se le agrega un poquito de más miel y aquí sentimos como si fuera una lijita con aquí tengo otro poquito es que uno siente como que ya está ya está retirando la piel muertita como una suave lija mire que la piel como se ve rojita una persona de piel delicada pues tiene que hacerlo de manera suavecita por eso las yemas de los dedos nos van dando la idea nos van dando la sensación y nos permite sentir la presión bueno esa tiene algo importante que ahorita les voy a decir esta es la única mascarilla que nos permite exfoliarnos la zona de los ojos ustedes dirán la zona de los ojos entonces para la zona de los ojos todavía no porque estamos apenas haciendo un problema con una zona de los ojos vamos a ver vamos a ver más y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, cuando ya nos hemos dado un masaje de manera circular en toda nuestra carita, con la yema de los deditos, entonces con la yema de los deditos, hay que tener paciencia porque es muy pegajoso y es un poquito al principio difícil de correr, bueno después de este masaje que nos hemos hecho por el espacio unos 20 minutos bien juiciositas y todo, lavamos nuestro rostro bien lavadito sin jabón, bien lavado nuestro rostro con abundante agua y después entonces podemos aplicar nuestra cama o hidratante o humectante, la que estés acostumbrado. Esta mascarilla es perfecta para pieles grasas y para pieles secas porque sabemos que la miel no tiene exclusividad de pieles, es buena para todas las clases de pieles, entonces esta mascarilla exfoliante es un ensueño, ustedes la van a amar, háganla porque tiene la ventaja que a usted no se le va a secar, usted puede gesticular, pero a la vez lo más importante es que por su consistencia melcochuda, ella se atrae la piel muerta, ella atrae la piel muerta, las niñas de 25, 30 años ya deben empezar a cuidarse su piel, hacerse estas exfoliaciones para que su piel se le vea brillante, terza, cuidadita, cuando yo me la hago yo misma como que me desconozco y digo, oh ya amanecí como más bonita, más chusca, no, es esta mascarilla que como que alimenta la piel, bueno hasta aquí nuestro video, los dejo disfrutando de esta maravilla porque ahorita estén pendientes de otra mascarilla para rejuvenecer las manos unos 10 o 20 años, miren yo no tengo manchas en las manos porque me cuido muchísimo a pesar de mi edad no tengo manchas, tengo mejor la piel de las manos que la de la cara, que la del rostro, pero es porque yo me hago una mascarilla que ahorita se la voy a enseñar ya como estoy en plan mascarilla, miren estoy sin el malte ni nada, pues ahorita se la voy a enseñar porque es fabulosa una mascarilla para las manos, para las manos, para rejuvenecerlas, para quitarles 20 años, 10 años, 15 años, que se yo, lo que ustedes necesiten, bueno entonces voy a terminar de hacerme mis masajitos mágicos, para terminarme de foliar porque estoy muy pendiente de ustedes y entonces aquí tengo mi espejo al frente y ya les dije que en acá en los honguitos cuando ya se vayan a bañar, el primer contacto con agua entonces ustedes se van a hacer el masajito acá, así miren, cuando tenga húmedo entonces se va a hacer así, pero ya con agüita, ya con agüita por acá como que tengo un poquito de agua, entonces de agua o de leche a veces, entonces inmediatamente se va a hacer el masaje acá, suavecito, acá este masajito suavecito, después de lavarse bien la piel, entonces puede agregar, colocar su crema aumentante, esta mascarilla haganla ojalá antes del baño, para que no se vayan a ir a la cama, porque si les queda un poquitico de esta mascarilla, las hormigas vienen y hacen fiesta con usted, por favor, porque le puede quedar uno el mínimo residuo y ahí llegan las hormigas, y sería fatal, sería muy, entonces compartamos esta mascarilla a su amiga Escriba, le tengo un regalo para ti, de mascarilla, y entonces se la puede mandar, bye bye bye, desde Colombia para el mundo entero, y esté pendiente de la otra mascarilla para rejuvenecir.